Mírame, mami, me siento mal Estoy muy caliente, ¿qué pasará? Tranquilo, bebito, ya está aquí mamá Voy a cuidarte, no temas más Está sirviendo, eso no está bien Voy a acostarte, te acompañaré Esta toallita fría está Me mejoraré, papi, no te preocupes más Veamos tu fiebre, la boca abrirás Calma, bebito, te voy a cuidar Vuelo, mamita, fuerte seré Con sus cuidados seguro estaré Mírame, mami, me siento bien Tú me cuidaste y ya me alivié Fuiste valiente, qué orgullo nos das Cada que pase te vamos a ayudar Yoni, Yoni, sí, papá Yoni, Yoni, sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás comiendo dulces, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Yoni, Yoni, sí, papá Estás comiendo dulces, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Abre la boca, ja, ja, ja ¡Gracias! 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 ¡Vamos todos ya a la alberca a entrar! ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar Agua, agua, cuando subas podrás Mira, puedo hacer burbuja Yo también Mueve, muévelas, las piernas moverás Bien estiradas y agitar, muy bien, mejorarás Mueve, muévelos, los brazos moverás Adelante y hacia atrás Niños, son nadadores ya Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial Gracias, esto es muy divertido ¿Estoy haciéndolo bien? Muy bien, sí Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial Veamos quién llega primero a la orilla Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nadar es increíble! ¡Sí! Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y teme será La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos, empieza a cantar Mientras él duerme, la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y teme será La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!